Ando por las nubes sin tener un jet privado La mejor es droga baby ya las he probado Tengo a la mujer de mis sueños a mi lado Nadie sabe todo lo que yo he sacrificado Brillo como estrellas con botellas en el VIP Baby vola muy bien HD y usted de un DVD Danny Vidi Vici conquiste su reino DVD Dijo quiere ser como yo I got a mini me Vamos con Mateo a 25 en una highway Tengo Molly percoset yeah that's the highway Every time I shake pics gotta change my place They say lightning don't strike twice in the same place Pero a mi me encanta revivir mis horas Y poquitas hablando mierda Winfrey como Oprah En eso hay divisiones muy marcadas como coastlines Escribo lo que digo bitches I don't need a ghost right Tengo mi mente volando así Vida a decir no this is even real I don't give a fuck what's going on here Vida pa' quedarme ahí ando vivir Mi directo se siente de aquí por sin ir La gente sigue hablando yo sigo aquí Me quieren derrotar pero ahora I'm the king Honey no pa' quedara de ayudar a mí I'm here to fight you can't stop me I'll kill someone running on this hill You will cry again hardly can't wish me you Better back down this ain't no forcure I have love your friends all might come from hell So tell me when I tell you there's no space for men How about to share and listen when they say I know your place If they want war I be like that whoo I got me some deals and they all brand new Ooh I gotta kill oh shit you whoo You say I'm doing business and say you're just a fool If they want war I be like that whoo I got me some deals and they all brand new Ooh I gotta kill oh shit you whoo You say I'm doing business and say you're just a fool